¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Sarita. Hoy 18 de septiembre. Estamos celebrando tu cumpleaños y estas serenatas con todo el amor y cariño de parte de Tatiana y tu Mariachi en primera clase. ¡Suscríbete! 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 Y esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Y mil felicitaciones, te cumple mucho más, que la vida te cuide, ay, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré, mil felicitaciones Un aplauso bonito para Sarita Sarita, ¿nos llamamos en el botico? En el niño, pobre nace una niña, una linda hermosa flor Y después la llueve en tanto, y se cambia de frío Eres mi niña bonita, con tu carita de rosa Eres mi niña bonita, cada día más hermosa Eres mi niña bonita, echa el arreloj clave Eres mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llego a querer, mi niña bonita, ay, mi niña Y el abrazo fuerte para él Será la vez que amas, deseando una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer y una niña, y en este día beberás deprisa Estrenarás tu juventud con esto, y te verás siempre sentir un beso Y cuando apagues 15 de las encendidas, comprenderás que aún te quieren niña 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir Por vivir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir Por vivir Fuerte el aplauso para ella Los invitamos para que pasen Y ya que estuvieran al ladito de ella No tienen que ser solo Pueden tomar asiento al lado de ella, detrás Hoy hace 15 años que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el atardecer Llegan ramos de rosas Llegan ramos de rosas, más regalos y cosas Como muestras de amor Son para Con la vida Y ya que está Que ya Que ya Ahora Se ha vuelto Mujer Se ha vuelto Más hermosa que el amanecer Ha cumplido 15 años Ha cumplido 15 años Ha subiendo el ventana El hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia de lo eterno para hacerle luz Que ilumine mis centenulos para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerle mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume en paz Ahora no huele solamente a amor La chachachachá Sanita Un fuerte aplauso para el mariacho En el centro de la casa Tengo una excusa en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijama y con trenzas Que juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Que con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se vuelve a adueñar Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar En el centro de la casa de ella Está creciendo muy deprisa Allá la decisión Pero accederá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón La llena, la quisiera detener Y fuerte el aplauso para ella, que se escuche Seguimos con esto, por favor no crezca más Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar ese hermoso que te has cometido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Como si de arriba Pero demasiado como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa te lo me han decidido Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero ser hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me muere Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y me encuentro las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes Sabes Por haberte conocido Sabes Por haberte conocido Por haberte conocido Y tú te haces hermosa Que yo te quiero Y me encuentro en una rosa Lo bonito que sentí Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para los que se escuchen Cada día que amanece Yo quiero verte En tu carita En tu carita de niña Y de mirada Y de mirada Transparente La que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Hijo mía Estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto La mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, saca en mi cuerpo ¡Qué fuerte el aplauso para ella! Toma mi mano con fuerza, no me sientes de barrio Caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo Si no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, saca en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, saca en mi cuerpo Fuerte el aplauso que se escucha para ella Pero el chilo quiere bailar, pero el chilo quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja y quiere bailar y no nos deja Pero el chilo quiere tomar, pero el chilo quiere tomar El chilo quiere tomar, pero el chilo quiere bailar y no nos brindan Su, 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 su Oigan, que suena muy afanía fuerte Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Y estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Oigan, vamos a hacer este zapatito para todos ustedes, para la familia Con la palma, con la palma, con la palma, pal, pal, pal Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, el aplauso bonito familia! ¡Que se escuchen! ¡San María Chico Venil, primera clase! Entonces ahorita este detalle para ti Para que recuerde siempre, siempre a tu María Chico Venil, primera clase Recuerden que puedes buscar en todas las redes sociales como María Chico Venil, primera clase Y bueno, yo no meto la ñapita Ok, nos vamos Otra, otra ¿Esta canción quieren escuchar? Quieres otra canción de 15 años De tus 15 años, de Johnny Rivera Hace falta un beso Yo te esperaba No, 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 no Bueno, pero o sea, los caballeros acaban de bailar a las mujeres me hacen el favor porque esto dice suena El himno Chiquitina Se, 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 se Lamento que hayas pensado que iba a llevar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un hombre de masa y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar dos premadas de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con uno y despierta con otro el que llega a su casa Así como yo, a la hora que quiere A quien no lo regaña A quien no lo regaña usted al lugar A quien toma whisky A quien fuma un poquito Que levante la mano y arriba la mano El soltero feliz A quien no lo regaña usted al lugar ¿Cómo es? Lamento que hayas pensado que iba a llenar Eso Más lejos esta aventura Perdiste la cordura Eso Si solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la ocasión No es la excepción No te clave No te clave No te clave Yo no quiero compromiso, yo soy un hombre de paso y me paso Me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar dos premadas de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz A quien duerme con una y despierta con otra A quien llega a su casa A la hora que quiere A quien no lo regaña A quien no le revisa en el celular A quien toma whisky A quien fuma un poquito Que levante la mano, vayan que levante la mano El soltero feliz Vayan familia, mil alias de bendiciones para todos ustedes Sarita, que cumplía muchos en el Paz Alguien que siga el rumbo Chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar